que los clubes están en obligación de convocar a los jugadores U23. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Feriado y todo! Yo que iba a ir a la iglesia por la Inmaculada Concepción de María. ¡Uy, te perdiste la misa, Gonzalo! No, no, era una... ¿Hace cuánto tiempo que no vas a una iglesia? Era una jornada especial de seis horas, ¿no? O sea que de la Inmaculada Concepción de María. Tú no llegas ni a la puerta de la iglesia. Este... Hace tiempo que no voy a... ¿Hace cuánto? Más de diez años. Es un amigo, creo. Bueno, pero fuiste a la fiesta, ¿no? No, no, no. ¿Participaste de la ceremonia religiosa? Claro, pues, Castor, te conozco hace quince años. No, no sé, de verdad, cuándo fue la última vez. Pero hoy día es un día muy especial para mi familia porque mis padres cumplen 63 años de casado. ¿63 años de casado? ¿63? No sé si es 63 o 64. Pero hoy día sí están de aniversario. Y en la noche vamos a salir a comer algo seguro, algo tranqui, ¿no? Para celebrar la familia. Un saludo para la señora Elsa y don Javier. Y felizmente, este... Mr. Pete y a presión. No es que me hayan dado permiso, sino que es feriado. Ah, no haya presión. No haya presión. ¿Ni grabado? Ni grabado. No haya presión hoy. Este... Y Erick y Gonzalo ya estaría muy complicado, ¿no? Pero bueno. ¿Pero hay o no hay? ¿Hay Erick sin Gonzalo? No, yo creo que sí. De repente voy a ver Erick con Jan Rodríguez. Eh... Claro, Erick es... Hoy hay fútbol macho, ¿no? Fútbol macho. Hoy hay cifranela. Hoy hay cifranela. Hoy ya no hay nada. Puede ser, puede ser. Todo, todo, puede ser. Hoy hay gol de madrugada. ¿Hay profesión de fútbol macho? Fútbol macho, claro. Fútbol macho, macho. Ah, macho. Oye, es un buen nombre, ¿no? Buen nombre. Fútbol macho. Fútbol macho, fútbol macho, bueno. Salió, ¿ah? Este es la Copa Pelú, pero no fútbol macho. Fútbol macho. Nuevo programa de plataformas virtuales. Con mucha información y mucho también debate. ¿Por dónde empezamos? A ver. Con respecto a la Copa América. Usted lanza, usted vino acá, dijo que iba a... Para hablar de la Copa América. A ver. Si confiamos en que va a segunda ronda o se queda. No va a segunda ronda. ¿No va? No. A Chile es extraordinario, ¿no? No se elimina Canadá. A Chile es de San Pablo. Canadá no se elimina. Canadá es un buen equipo. Muy atletico, con buenos jugadores. También mundialista. Hoy por hoy está el nivel de Estados Unidos. Bueno, pero al final se dio lo que dijo Jan, ¿no? Jan quería rivales con los que se pueda competir y no rivales fáciles, ¿no? Claro, claro. Yo prefiero fáciles. Bueno, arrancamos con el clásico del Pacífico. Más partidos, más rodaje. ¿Tú qué prefieres? El objetivo eliminatorio, pues. Yo quiero seguir. El objetivo eliminatorio. O feliz te quedás en la final de la Copa América y te quedás en primera ronda. No, está bien. El tema del grupo de Perú hay que encontrar jugadores y con rivales que te exijan, ¿no? Porque Canadá viene a Sudamérica y también la pelea seguramente por el sexto cupo. Claro. También está Chile, Argentina, Trinerito va a Canadá. Yo creo que es un buen grupo. Pero ya dijo Fossati, ¿ah? Ya dijo Fossati. ¿Qué ha dicho Fossati? No se confundan. Que Sergio Peña es el número uno y después vienen 23 más. ¿El número uno en qué? ¿En llegar al entrenamiento? En la convocatoria. Es un fenómeno, hijo. Es un fenómeno. Por favor. Creo que ya no da para más. Se ha olvidado de bajar el frente de mano, hijo. Así como le dijo alguna vez Ramón Quiroga a Jorge Kekly. Lamentable la declaración. Kekly, te olvidaste de bajar el frente de mano y te quedaste a tu gana. Yo espero que Fossati algún día repita la gran frase de Roberto Chale en el 2005. ¿Cuál fue? Un periodista. Acuérdense que Chale dirigió Alianza en ese año. ¿2005? 2005. Ok. Venía a mala alianza en ese resultado, luego gana alianza. Y cuando gana, un periodista dijo, profesor, este triunfo se debe al trabajo de la semana y Chale lo miró molesto y le dijo, no soy respetuoso, es 50-50 con el Señor de los Milagros, dijo. 50-50. 50-50. 50-50. 50-50. A medias. Con el Señor de los Milagros. Fue en octubre ese triunfo. Y una vez que metió la UCI, le dijeron, profe, me ojonca. Estás gracioso, ¿no? Huebonazo. Creíamos que el único en la vida que vivía otra realidad era Reynoso. Pero tras lo que dijo Peña, se suma a la lista de los que andan en otra dimensión. ¿Sabes qué? Disculpa que sin querer, creo que corté el tema, pero es que mencionaba a Roberto Chale. Yo lamentablemente no lo he visto jugar, no lo he pasado, pero he leído, obviamente, me he documentado y tú sí lo has visto. No lo he visto. O sea, y compara, o sea, hablas de Roberto Chale y de Sergio Peña con mucho respeto. O sea, porque los dos juegan en la misma posición. Sí, ¿no? Volante, pisador, buena técnica, pero Chale era, pues... En plena pandemia, sí les conté hace unos días. Te la ponía a 45 metros al pecho. En plena pandemia, Latina retransmitió los partidos de México 70. Y ahí veías íntegramente a Roberto Chale. Y sobre todo la actitud para jugar. O sea, lo que hizo en la bombonera, pues, es algo que... Yo me imagino, porque en esa época ya Chale era comienzo de los 70 y ya estaba gordito, pero no tenía su pancita. Pero no se movía mucho, pero ping, con el pase, ping. O sea, las ponía justas, ¿no? Para que piquen los punteros. Que se las ponía adelante, así. La peluca venía adelante para que corran. Hace poco fue su cumpleaños y estuvo... Hace poco fue su cumpleaños, retransmitieron ahí la reunión con futbolistas, compañeros de la vida y familia, ¿no? La verdad que qué bueno verlo a Roberto Chale ahí, bueno, en recuperación, pero acompañado de sus seres queridos, ¿no? Y la gente que él quiere, ¿no? A Rodemiflin, a Casuso... Bueno, en este programa trabajamos e investigamos. ¿Por qué digo esto? Por forzarte. Por forzarte. No, no, frío, frío, frío. Frío, frío, frío. Bueno, las dos partes quieren. El tema pasa por el mamarracho de contrato que ha hecho la Federación con Reynoso y hasta ahora... Oye, pero en algún momento se va y no va a durar tres meses. Bueno, tiene que ser de manera unilateral. ¿Ah? Tiene que ser de manera unilateral. Salvo que se pongan de acuerdo, lo cual parece harto complicado. Bueno, tu amigo, Chemo del Solar... Chemo del Solar, Álvarez Calderón. Tu amigo, Chemo del Solar, estaba revisando la computadora y de repente salió la noticia que nació en este programa. ¿Dónde creo? Dice... ¿No sabía? Dijo... Oye, ¿es verdad lo que ha dicho Baldovino exitosa? Que los clubes están en obligación de convocar a los jugadores sub-23. Tienen mucha música. Juan Carlos, por favor. Antonio. Ah, no, Antonio ya no está, perdón. No está Antonio. Franco, ¿qué hago? Se le presentó la Virgen. Sí. ¿Ah? Se le presentó la Virgen. Ya no más. Como dijimos aquí, lamentablemente hay un grado... Le han escondido la información. No, esto es ignorancia y desconocimiento. No, le han escondido la información porque los Sato ya llegó a un acuerdo con los clubes. No sé. ¿Para qué le voy a decir a Chimbo? Para meter más leña al fuego. ¿Pero tú crees que la gente de fútbol en la federación no estaba enterada de esto? ¿Dónde está la secretaria general? ¿Dónde está la gente de legales? Está bien. ¿Dónde está la gente...? Pero que no se entere Chimbo porque no ha dado lío, pues. No puede, pero ¿tú crees que no se iba a saber esto? Bueno, si lo sabes tú, ¿cómo no lo sabes Chimbo? Olvídate. Pero bueno... ¿Tú sabes más de la Virgen de Chimbo? Entonces, esto es un tema de reglamento. ¿Tú conoces los tendedores de quién? La ropa, las toallas. Las sábanas y las toallas. Las sábanas y los pijamas y las medias. Que la tienen que cambiar ya porque están desgastadas. Eran blancas, pero ahora están medias amarillas. Con mucho ácaro. Y están percudidas. Sí, no, olvídate. Entonces, bueno, Chimbo el Solar, se acaba de enterar que los clubes están en obligación de ceder a los jugadores y el reglamento respalda lo que dijimos aquí. Sí, sí, sí. Documentado. Acá no es ocurrencia, ni dijo, dicen. Acá se habla con documentos. Lo lógico dice, no, si la FIFA prohíbe, ya estamos fritos. No, olvídate. Pero claro, la excepción es la que... La FIFA respeta las normas locales. Claro. Y esto es una norma local. Yo desconocí eso. A partir de la resolución 026. Nunca ha ocurrido, nunca ha ocurrido. Bueno, pero... Yo no recuerdo equipos que se resistan a dar jugadores en el Perú, o sea, de clubes pebano. Sí, cuando no había esta norma se resistían. Es que justamente ya para esto, para esto nace la norma. Yo me acuerdo, bueno, países como Brasil o Argentina, de los mismos clubes, a veces negocian. No, tengo dos buenos. No, no, llévate uno. Ya, negocian. Claro. Pero no es que se quiera negociar. Entonces, si le van sacando dos, 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 pero... Pero creo que Chemo no ha negociado tampoco, ¿no? Hay mucho más equipo. No sabía, Carlos. No sabía. No sabía, pero... Por eso... Se lo escondieron. No, no, al margen del reglamento creo que la negociación también es paralelo, ¿no? Ahora, ¿sabes qué pasa, Carlos? ¿Cómo un técnico que va a dirigir una selección a nivel internacional va a negociar sabiendo que él va a perder? Porque acá no hay negociación. Acá es sumisión ante los clubes. No, no es verdad. Claro. Acá tienes solamente dos caminos. O eliges, o eliges. Hombre, que a mí me están tomando el pelo largo ya no, porque ahora... Hay unos temas de Chemo que no entiendo porque él ha estado entrenando con Aarón Sánchez, él ha estado entrenando, Cantoro también, y no los ha... Que no terminó la temporada jugando. Y no los ha convocado. Entonces, yo también... Pero hay ese gusto del entrenador. Pero entonces, ¿para qué han estado entrenando? O sea, lo llamas una semana de entrenar y no lo convocas. Va depurando, pues. Después, el caso de Fabricio Roca, que tú me preguntaste si había un jugador que había quedado fuera. Y claro, me olvidé de citar a Fabricio Roca. Por ejemplo, Pablo Reina está lesionado hasta febrero, y lo aclaró Chemo en la conferencia. Pero Fabricio Roca, entiendo que no está lesionado. Y él, en sus redes sociales, también Fabricio Roca... Fabricio Roca también se manifestó, ¿no? Y, bueno, dio un mensaje ahí como que tienen que seguir luchando, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado con Fabricio Roca? ¿No era el 9 de Chemo, acaso? Pero, miren, esta es la resurrección importante. Acá está. Es de ver obligatorio los clubes de Lía 1 y Lía 2, poner a disposición de la federación a sus jugadores en la oportunidad que sean convocados para integrar las diferentes selecciones nacionales, incluyendo los microciclos que se realicen periódicamente como proceso de preparación deportiva. Bueno, no pensaba decirlo, pero lo voy a decir, porque ya, de verdad, que también tengo que ser más frontal. Yo creo que Chemo está jugando a dos cachetes. No. Es lo que yo creo, sí. No, no, no. Sí, lo tengo clarísimo. Yo estoy seguro que lo he engañado. Yo estoy clarísimo. Porque era importante que no se enteren para que no haga lío. Y lo digo... Ahora le va a hacer lío. Lo fundamento en que las convocatorias de Chemo siempre han sido... Bueno, voy a repetir la frase de Roberto Ochoa, 50-50. Yo entrenador... Él también está usando sus 18 también en sus convocatorios. Yo entrenador, me entero que me han engañado y que me haya ocultado esa resolución, me pongo hecho un pinche. No, tendría que patrear el tablero. O sea, carajo, estamos jugando, nos estamos haciendo autoboles. Esto es un equipo. Por eso te digo... Está disparando en los pies. No me sorprendría, y esto ya lo digo como opinión, no me sorprendría que Chemo haya usado esas palabras, esa conferencia, para justificar los eventuales resultados de estos cuatro amistosos. Es que era obvio. Si no podía como tener a los jugadores sub-23. Pero no es porque al 100% no pueda contar con... O sea, que me vas a decir... Bueno, ahora sí quiere a todos, ¿ah? ¿Ah? Quiere a todos. Ah, me imagino, pero el Paralímpico sí quiere a todos. De una vez. Ahora se armó el valor ya. De una vez. Quiere a todos los que los respaldan. Porque los clubes no querían ser a los jugadores, o de todo caso, se hacían los locos, porque no salía a la luz esta regla. Pero vuelvo al tema. Explícamelo, Fabricio Roca. ¿Por qué está ausente Fabricio Roca? ¿Por qué está ausente Teago Cantoro, que estuvo entrenando? Ahí están en la foto. Estuvo entrenando, lo vimos acá. Aarón Sánchez también lo estuvo entrenando. Ellos son sub-23, Gonzalo. Ahora, hay otra posibilidad también en este caso, Carlos. Que a raíz de que son... O sea, han tenido que recibir permiso. Aarón Sánchez y Teago Cantoro. Ahora, ellos tienen más experiencia que... Una comunicación de la gente. O sea, es que no vamos a hacerlo. Ahora, hay un poquito de... No lo van a hacer los jugadores porque los santos les ha dicho. No siguen a los jugadores. No, pero se han convocado a Llovera de Cusco. Y Cantoro le pertenece a Cusco. Mañana juega, mañana. Ahora, mira, esto es intuición, ya no información. Por eso siempre hay que precisar. A mí me parece que en el caso Roca, Chemo le ha dicho... Tú has jugado todo el año. Anda de vacaciones. Termina la temporada, relájate. Y te subas. Y luego ya regresa porque ya te probé, ya te vi, has jugado primera división, has sido titular. Y ahí viene. Listo. En el caso Roca. Ahora. ¿Y por qué ese caso Roca no puede aplicar a los otros? Ahora, en el caso Sánchez, Carlos, no termina jugando la temporada, ¿recuerdas? Pero estuvo entrenando. ¿Para qué lo convocas si estuvo así? Estuvo entrenando, pero después desapareció de Cantolao. No, 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 yo te hablo de ahorita. Ellos, a ver, estos chicos han empezado a trabajar hace una semana. Ahí estuvo entrenando Aaron Sánchez. A mí lo que la verdad... ¿Qué, me vas a decir que vas a entrenar una semana y no te llevo a Colombia a jugar el amistoso? Debes tener razón. Mira. ¿Qué? ¿Se ha lesionado en el entrenamiento? Puede ser, ¿no? De repente, de repente. Puede ser lo que dice Óscar. Acá lo grave. Juegaste todo el año, vacaciones, te voy a dar dos semanas. Bueno, pero no todos los casos son iguales. ¿Pero qué? O sea, estás de vacaciones, digamos una semana a entrenar y luego te doy otras vacaciones. O sea, yo creo, y con mucho respeto a Del Solar. El campeonato acababa al final de octubre, ¿no? Del Solar también quiere foguear a su sub-20, a la que viene del 2025. Es lo que yo creo que quiere hacer. Por eso lleva 11, sub-18, sub-20. La convocatoria, por ejemplo, que tú conoces, ¿no? Y si nos las pueden agrandar, por ejemplo, no sé, sería bueno. O acá con esas letritas no leemos. A ver. Vamos, pues, Pierito. Pierito. Jala solo 60 minutos. No, Pierito. Ampliado, ampliado. Vamos con la lista. La lista, la lista. Agrandada. Para los amistosos. De repente va a salir una nueva lista la otra semana, después de los partidos con Colombia, ¿no? Quienes trabajan en la federación, que desconocen su propio reglamento. No desconocen. O sea, Osalo. Sí. Exacto. Osalo, yo creo más. Exacto. ¿Sabes por qué? Lo usan al doble cachete. Pero se va a enterar, pues. Es imposible. A ver, Pierito se enteró por ti. Es imposible ocultar la verdad. Nadie conocía esa norma. Nadie lo conocía. Y yo creo que está desesperado. Esta política de Chemo... Nadie se acordaba de esa norma. Esta política de Chemo de mezclar mayores con menores, también la hacía en los clubes. Y está perfecto, ¿por qué? Por ejemplo, a los 16 años incorporó a Andy Polo y a Dyson Flores a la U. Y era vos, Populi, que la FIFA daba la libertad a los clubes de querer ceder, ¿o no? Bueno, la FIFA... Cuando Chemo era futbolista, también lo hicieron con él. Chemo, ¿a qué edad entra con la U? 16, 17... ¿Y eso te foguea? Al campeonato oficial... Llegó a jugar una sub-23. Pero no puedes dar ventaja de 5 años, pues. No puedes. O sea, es un... Come 5 años. O sea, si llevas a gente de 18, 19, a la sub-23, no puedes dar ventaja. Pero te fogueas. Es un masaje. No, está bien, pero te expones. Y te fogueas vos. Te expones. Ya nos pasó con la sub-23. Y te piden a la fogata. Ya nos pasó con Chupital. Es una manera de foguearse, ¿no? Que convocó Juárez un año menor. Y que los demás... A ver. ¿Cuál Chupital? ¿Tito? 2009, claro. La Juárez convocó a los Jotitas. ¿Quiénes son sub-23? Son 11. Don Lasco, que va a ser el arquero. Está Noriega, que es de segunda división, desde la San Martín. Quiñones, que es su va, que lo conoce de Vallejo. Un va a ser zurdo. También puede jugar de lateral izquierdo. Llovera, el que te habla de lateral izquierdo. Es sub-21. ¿El que más ha jugado? Sub-23, perdón. ¿El que más ha jugado es Saba? El lateral derecho también es sub-23. Emilio Saba. Y Matías Yontob, que se ha sumado recién. Además de Guamán, el lateral derecho. Yontob es el lateral izquierdo de la sub-17. No, él es 2005. Él es de su próxima a sub-20. Matías y juega también. Después de los volantes. Bueno, Cabero, que es lateral, también puede ser volante. Es sub-23. Ya. De allí, Francesco Flores lo conoce de Vallejo. Es un 10, un mixto 8. O sea, ni Correa, ni Wiesel, ni Velázquez, ni Rojas. Ellos son sub-20s. Bueno, sub-28, hoy van a ser sub-20s en el 2025. Flores, sí. Sí, Francesco, claro. Es de 2001. Y Jefferson Cáceres también me apunta. También, en 2002. Él es sub-23. Ok, ok. Y los atacantes, solamente los que son, este, es el Arios, nada más el sub-23. Alessandro Lárez, del ex-universitario. Hoy, Cochero. No, él es 2005. Sawyer, 2006. Y Víctor Ruján, 2006. Ok, ok. Son sus 18. Estás regalando edad con esta convocatoria, ¿no? Claro. Eres un amistoso, ¿no? Estás regalando edad. Estás regalando edad. Pero a la hora de la verdad tienes que ir con todo. O sea, comparen esta lista con la que va a salir para el Prolímpico. Va a cambiar un 50% por lo menos. ¿Por la resolución? No por la resolución. No, yo creo que ya algo está premeditado. Me parece que esto está premeditado. Yo no creo que lo hayan sorprendido a Chemo del todo. Ojo, no estoy desconfiando de la info de Oscar, ¿no? No, pero podemos recordar las palabras de Chemo en conferencia. A ver. Piero, si me ayudas, en un toque. Estaba destruido. Porque era un entrenador que claramente desconocía la regla. Desconocía la regla. Y ahora está preguntando a la gente de la Virena. Y ahora se le ha presentado a la Virgen. Ha mandado a consultar con Baldovino, imagínense. Para que le diga, oye, ¿esto es verdad lo que ha salido en exitosa deportes? Claro. ¿Es verdad lo que ha dicho el doctor? Es verdad, pero si ha hablado el Baldovino acá. No va a mentir, Baldovino va a decir otra cosa. Pero es una forma de expresarse. Oye, ¿esto es cierto? Claro. ¿Y por qué no me informaron? ¿Dónde está la gente de legales en la federación? Yo creo que los dos conceptos pueden convivir. ¿Sabes por qué? Porque al momento... A ver, vamos a... No conviene. Vamos a negociar. Tú eres Melgar, tú que conoces más a Melgar. Yo soy Chemo, ¿no? Ya, oye, necesito tus cuatro jugadores. La negociación sería, no, ¿sabes qué? Llévate solamente dos y déjame a Lazo y a Kenji Cabrera. No, pero solo... Escúchame, escúchame. No, esa negociación la puedes hacer, pero sabiendo las normas. No, 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 no. La negociación es al margen de la norma. Pero con la norma, yo te digo, ¿sabes qué? Yo quiero... La negocias. No. La negociación es al margen del reglamento. Pero... Ojo, sin reglamento. Ok, ok. Dos, dos, ¿no? Pero ahora con el reglamento, yo te puedo decir, ¿sabes qué, Melgar? Ahora... Quiero a Kenji Cabrera y a Lazo. Es una negociación donde sale ganando el club y se puede ubicar a la selección. Y además, si quieres, ya, te dejo a los dos, te dejo a Cáceres y al otro chico de Melgar, a Cabero. El tema Grimaldo va a ser espinoso. Si es que sigue en Cristal, ¿no? Sobre todo el caso Cristal. Bueno, esto es lo que dijo Chemo con respecto a... Si se va a Portugal, chao, ya diciendo, hay posibilidad. Claro. Están las palabras de Chemo, ¿ah? A ver. Para recordar. A ver, vamos a escuchar. Dale play a Chemo, el solar en conferencia de prensa. El problema que me he encontrado hasta el día de hoy, ¿no? El torneo preolímpico no es un torneo organizado por FIFA, ¿no? Es un torneo organizado, o sea, es clasificatorio para las olimpiadas, entonces no es un torneo FIFA, ¿no? Los clubes no están obligados a prestar a sus jugadores. Con algunos he tenido una buena recepción de parte de ellos y otros directamente me han dicho que no prestan a sus jugadores. Al ver esta situación, dije, ¿por qué no voy con la Sub-20 a jugar este preolímpico Sub-23? Lo hablé con Juan, lo hablé con Juan Carlos Oblitas y lo hablé con el presidente de la federación. Y ellos me dijeron, Chemo, haz lo que te parezca mejor. Bueno, lo que yo quiero conseguir es ir a la Olimpiada, ¿no? Así vaya con los Sub-18. Ahora vamos a ver lo que somos capaces de hacer. Este es un mal que no es de ahora. La preparación de los futbolistas menores en el Perú es bien pobre, la verdad. Hay pocos equipos que se preocupan realmente en eso. Si yo me pongo a analizar exactamente... Ahí está, pues, ahí está el gran presidente de la federación, pues, que le ocultó. Para no meterse el problema con los clubes. Hoy ya llegó a un acuerdo con los clubes, por lo bajo. ¿Para qué le va a contar a Chemo? ¿Para que se ponga un pichín? ¿Sabes qué, Gonzalo? Hacen mal el contrato con Reynoso. Se les escapa esta norma. O sea, tú vas por el lado de ocultar información. Yo le doy más al lado de la ignorancia por todas las cosas que están pasando en los aspectos legales en la federación. O sea, hoy estamos sin rumbo en ese aspecto. Esto es adreve. O sea, adreve en contra de tu propia selección. Para que no se puta el entrenador. En contra de tu propia selección. Porque Chemo ha dicho, yo he ido a negociar con los clubes. No se puede. O sea, está convencido de que no puede. No tiene nada que negociar. La regla te ampara. Exacto. Pero ya llegó a un acuerdo Lozano con los clubes. Entonces tendría que subrarse en su presidente. O sea, lo que ha cambiado. Que lo conoce hace 15 años. Ahora, escúchame. Y el presidente sabe de esta norma porque la resolución 026 tiene su firma. Dice Agustín Lozano. Agustín Lozano. Y Chemo dice que ha consultado con él y que habló sobre este tema. Firmó la resolución 026. Ya. Y no se la pidió. No, pero ¿cómo? Imprímela. Pero debió decirle. Oye, Chemo, pues tú estás en obligación. O no sabe leer Lozano. O se le escapó. No sabe lo que firma. Aquí está. 23 de agosto del 2022. ¡Se ha quedado callado! Agustín Lozano. A ver, acá está la firma de Lozano. Donde está la regla vigente. Tú lo has fregado a Lozano. En bien de la selección. ¡Claro que sí! Chemo puede ir con el equipo que le dé la gana. Puede llamar a los jugadores que le dé la gana. ¿Puede llamar a 11 de Cristal? Es más, Chemo te va a llevar en el vuelo. Nada lo impide. Pero lo perjudica a esa Cristal. No tiene 11, pues, Carlos. No, sí. Cristal tiene un montón de... Pero eso haría que borres a jugadores de otros clubes. ¿Y los otros clubes qué jugadores tiene? Vamos a hacer el 11 después de la pausa. Hacemos el 11 después de la pausa. Lamentable. Yo creo que le van a poner condiciones. Chemo, no te puedes llamar a 6 de Cristal. No, llévate a 4. Y los 4 que tú quieras. Claro, los 4 que quieras. Pero la ventaja la debe tener él, no los clubes. Es el tema. Lógico. Exacto. Es lo que ha dicho ya. La ventaja es que a los jugadores le conviene. Rosa Internacional. Lógico. Le conviene porque hay buenas selecciones. Qué tema.